Están tus amistades, esas que te echaban por rastro Cuando el día que les contaste es que tenías otra persona Que te paguen esas uñas, que te compren esas uñas Que te compren esas uñas Y si voy a recuérdate, si vivo, veo que un nuevo amor Y si voy a recuérdate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!